Yo vi a Erwin Esperis en disparar contra un reo, fueron las declaraciones de un ex recluso originario de Francia durante el tercer día de debate en el Tribunal Criminal de Ginebra, Suiza. De acuerdo con el periodista argentino Juan Gasparini, quien realiza la cobertura sobre el juicio al exjefe de la Policía Nacional Civil durante el gobierno de Oscar Berchet, el ex recluso, Philippe Biret, aseguró haber visto a Esperis en matar al reo Jorge Tiniguar el 25 de septiembre del 2006 en el centro penitenciario Pavón. Biret explicó que mientras estaba siendo golpeado levantó la vista y vio de frente a Esperis en disparar contra el detenido a un costado de unos árboles. Según el reportaje de Gasparini, el ex convicto también dijo haber visto al funcionario rodeado de varias personas, algunas con el rostro tapado, pero logró identificar a Carlos Bielman, exministro del Interior, a Alejandro Giammattei, exdirector del sistema penitenciario y a miembros del ejército. Ante esto, el exjefe de la PNC dijo que eso es falso y rechazó las declaraciones. Nunca se me dijo que había prisioneros a los que se les ejecutaría, concluyó.